Buenas tardes, buenos días, en un sitio, gracias por estar en este día tan significativo en contra de la violencia de género que creo que aportamos la armonía que podemos, tan necesaria en esos momentos del mundo. Muchas gracias a todos, Esker y Casco, en nombre de la ONG, Esker y Casco, y un abrazo tremendo, tremendo en toda nuestra armonía, desde Músicos Sin Fronteras. El violín, María Galán, y las alumnas son María Espado María Coveda, al violín, Lorena Segura, Silvestre, al violoncero, y Paula García Juanes, al piano. Y van a interpretar la obra Samuel D'Au, de Edward Elmas. 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias, compañeros de Valencia. Adelante, Vergara. Todo vuestro. Vale, bien, 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 bien. Gracias. 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 Ay, Dios mío, para mí. Ay, Dios mío. 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 Ay, Dios mío.